¡Ey! ¿Qué? Pase chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Clash Royale Y bueno, vamos a jugar hoy el desafío de elección y del exil ¿Por qué he estado tanto tiempo sin subir vídeos? Tanto en el canal principal como en este Pues, entonces, estoy de exámenes y llevo, no sé si una semana o algo así sin subir y nada Y voy a estar otra semana más Pero bueno, esto, como lo iba a jugar, pues he dicho, a ver, lo voy a jugar ¿Qué más me da grabarlo, no? Voy a perder un poco más de tiempo solo En grabarlo Y bueno, por lo menos tenéis algo durante este tiempo, ¿no? Vamos a ver, vamos a abrir los cofres gratis, ¿vale? Una cosa que no, que no, que bueno, que me di cuenta Desde los anteriores vídeos que subí Es que miraba demasiado hacia abajo, tío No se me ve nada si miraba hacia abajo Pero es que tengo el móvil aquí, es que tampoco No sé, podía intentar poner el móvil aquí arriba E igual así, igual así no se me ve mirando tan hacia abajo No lo sé realmente Ya lo comprobaré después Bueno, vamos a abrir los cofres gratis Y vamos a jugar con la entrada gratuita, lógicamente Paso de dejarme las gemas ahí Pero vamos a abrir un cofre de oro Bueno, por aquí tenéis mi baraja Ya le enseñé mi baraja Ya haré vídeos, ¿vale? Cuando esté de vacaciones Me queda una semana para estar de vacaciones En una semana estoy de vacaciones Y empiezo a subir vídeos otra vez Y subiré Clash Royale Y... Tranquilidad, ¿vale? Calma Calma Bueno, a ver, podemos pedir cartas Vamos a pedir aquí unos esbirros A ver si los subimos al once No es prioridad, pero bueno Todavía me queda Lo subí hace poco al diez Bueno, desafío de elección y elixir Voy a callarme ya Aquí estáis viendo ¿Puedo ganar? ¿Cuánto era? ¿Cuánto oro era? Era como 125.000, creo O algo así Sí, algo así, algo así Pero bueno Vamos a darle, ¿no? Como ya comenté No se me da mal el desafío de curación Pues bueno Yo creo que fue más mala suerte Que otra cosa Y ahora vamos a ver Esto Aquí no se puede llevar estrategia Aquí es a la locura Aquí es a la locura completamente A ver, vamos a pillar el leñador Me mola el rayo Vamos a pillar el rayo Esqueleto gigante o clon Ojo, un clon de leñador Puede ser la hostia Pero voy a coger el esqueleto gigante Porque yo no sé si voy a tener algo para pararlo Príncipe lanzarrocas Voy con el lanzarrocas No, no, no crees que me hace mucha gracia La baraja A ver Mago de hielo El mago de hielo está muy fuerte En este desafío He estado jugando batallas amistosas ¿Vale? Y el mago de hielo Viene muy, muy bien Demasiado bien Diría Vale Esos ahí van a morir Y esa princesa que hay por allí Va a morir también Vamos a acompañar esto Vamos a tirar esto No, no, no No ha salido demasiado bien A ver esas arqueras Si alcanzan desde ahí al baby dragon Creo que no Pero ese mago eléctrico Si que va a morir Vale, muere todo Joder, estoy perdiendo el exil Es que esto va demasiado rápido Vamos a Vamos fuertes Vamos fuertes aquí Venga, leñador con lanzarrocas Tengo espejo No es que me mole mucho el espejo Vaya clon que ha tirado Vaya clon que ha tirado el compañero Bola de fuego A ver Si nos ponemos así Pues yo te puedo tirar la torre rayos No sé si te sale rentable jugar a tirarme bolas de fuego El rayo quita más El internet, tío Madre mía, el internet, por favor Qué lamentable Qué espectáculo más lamentable da mi internet siempre Vale, vale, vale Lanzarrocas aguanta, 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 aguanta Que no mueren las arqueras Vale, no mueren las arqueras No muere el El mago de hielo tampoco Y este hombre Este mago eléctrico va a caer Va a caer Y va otro esqueleto gigante Con este hombre Vamos a Es que aquí, como digo No hay estrategia alguna, tío Es que esto es una locura Esto es spamear a tope Ahí va el leñador Eso es torre, eh Eso va a ser torre Casi Sí, sí, sí Es torre Sí, efectivamente es torre Pues eso no nos queda defender Y con el esqueleto gigante La verdad es que La defensa se puede hacer bastante fácil, ¿no? Eh, cuidado Cuidado con esto Cuidado que Que igual Que igual me he venido yo aquí un poco arriba Voy a tirar un gol de hielo ahí Por si acaso Vale, 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 vale Me han hecho daño Pero no demasiado No demasiado Y ahora se le va un combo fuerte aquí, eh Ahora se le va un combo fuerte Tanquea el esqueleto gigante Vale, tira el príncipe Para parar el leñador Porque si no ese leñador Llegaba a torre, eh Bueno, y ese esqueleto gigante Va a llegar a torre Ese esqueleto gigante Ojo, ojo a la torre Ojo a la torre del rey Como está Ni la había visto Vamos a por la torre del rey Pero bueno Qué espectáculo Ese leñador la va a tirar Tres coronas Tres coronas Bueno, pues Vale Eh, vale Eh, sí, bien, ¿no? Bien Es una buena forma de comenzar No me había hecho mucha gracia el mazo Pero bueno Eh, no ha ido mal No ha ido mal Vale Eh Con una victoria más Conseguimos 4.000 de oro No es demasiado No es demasiado El objetivo El objetivo sin duda Es ganar esto, eh Barril de duende Voy a coger el barril Porque si no tengo nada Para pararlo Tengo una partida perdida Pandilla Vamos a pillar la pandilla Eh Espíritus Espíritus de fuego Me vienen muy bien Porque si no Me pueden destrozar Y baby dragon o esbirros Voy con el baby dragon Porque tengo Para parar los esbirros Los puedo parar Con el propio baby dragon O con unos espíritus de fuego Que puña ahí, tío Que idioma era ese No lo sé Tengo mortero No, pasó Paso del mortero Mal tirado ese barril de duendes Mal tirado A ver qué tiene No tiene nada No tiene nada A ver, no tiene nada Pero A ver qué tengo yo Para parar el golem Eh Ah Muy bien Muy bien Muy bien Voy a tirar el veneno Voy a tirar el veneno Voy a tirar el veneno El internet está en la mierda No sé si os dais cuenta Yo sí me he dado cuenta Eh No puedo parar ese golem De ninguna manera No sé Tiene el rayo Mirad cómo me ha dejado la torre Ah, que vas a seguir tirando ya Así Rápido Yo te acabo de tirar un barril de duendes Allí, eh, crack Veremos a ver cómo Cómo lo solucionas eso No voy a tirar nada aquí ahora Porque lógicamente tiene el rayo Ya sabemos que tiene el rayo Voy a tirar una pandilla, vale La pandilla Sí, pero Nada más Eh, joder, me va a spamear con golems a tope Si tú me spameas con golem Yo te voy a spamear con Con barriles de duendes Hay que rotar rápido el mortero Para intentar parar a ese golem todo el rato Es la clave Vale, ¿veis? Ahora con ese rayo no ha dado torre Vale Eh, más o menos Nos estamos defendiendo más o menos Esa torre Está un cohete No, no está un cohete, ¿verdad? No, no está un cohete Eh, no sé si es la mejor elección Tirar uno de esos esbirros Cuando te van dos baby dragon Crack Vamos a parar esto No quiero que me lleguen estos duendes Vale Y yo creo que voy a tirar un barril de duendes aquí Vale Espero que lleguen a torre antes que el golem Vale Ha tirado una valquiria Estoy perdiendo elixir Es que esto va demasiado rápido Vale, mi mosquetera ha tirado torre Él todavía no me la ha tirado No sé Lo veo demasiado confiado Esa mosquetera tiene que caer, por cierto Esa mosquetera Mosquetera crack Joder Le ha metido Vale, pero no le ha metido No le ha metido a No le ha metido a torre Con el rayo Ese golem no se ha desviado Perfecto Oye, no, perfecto Perfecto No se ha desviado ese golem No, no, no Me parece perfecto Me parece perfecto Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Estoy por meterle un cohete, tío Pero es que creo que un cohete no le va a hacer nada al golem Sinceramente creo que un cohete no le va a hacer nada al golem Voy a poner esto aquí No No se desvía No se desvía el golem No se desvía el golem No me ha tirado a torre, eh No me ha tirado a torre Mierda Mierda, me... Joder Y me he tirado a los dos No he jugado demasiado bien Pero no podía parar ese golem No puedo parar ese golem Vamos a abrir el cofre de coronas Es que golem rayo, tío Golem rayo Es que es mi mazo Es que es mi mazo Es que llevaba mi mazo Aquí el compañero llevaba mi mazo Golem rayo Eh, no tenía nada para parar ese golem Eh, vamos con el cementerio Mosquetera Mosquetera veo mejor que espíritu de hielo Chispitas o mago de hielo Os he dicho que el mago de hielo está fuerte, pero... Y si no tengo nada para parar las chispitas, ¿qué? Tengo el rayo, pero... El rayo no revienta chispitas, ¿vale? Le mete buen daño y todo eso Pero no lo revienta Tengo el golem yo ahora A lo mejor te spameo el golem yo ahora, eh, crack Madre mía El de antes me ha jodido, eh El de antes me ha jodido Si tú me metes choza Yo te meto un golem aquí Y... Y a ver Lo vas a acompañar con algo Lo tienes que acompañar con algo Vale Eh... No me preocupa porque tengo chispitas, eh No sé qué tendrá para pararme chispitas De hecho, no sé si tendrá algo Para pararme a chispitas, pero... Me tira ahí una torre Tesla Me voy a meter a chispitas ahí Aquí se puede comer un rayo bastante bueno Vale, mete el esqueleto gigante Pensaba que le iba a meter al lanzarroca solo De hecho, pensaba que el esqueleto gigante ya había muerto Eh... Voy a tener un cementerio aquí, sí ¿Por qué no? Chispitas, dispara, ¿no? ¿Le ha tirado de una descarga chispitas o algo? No lo sé Ese cementerio no ha sido bueno para nada No ha sido para nada bueno Le acabo de meter una bola de fuego a un golem Es evidente que este compañero, pues, no sabe jugar O no sabe demasiado A ver, chispitas Destroza Gracias Estoy por meter otro chispitas, tío Le voy a meter un rayo aquí a... Mira qué buena Ha tirado ahí el esqueleto gigante también Así que... Perfecto Vale, vamos a intentar que el lanzarrocas no le meta la mosquetera Vale, la mosquetera muere Vale, a ver Es el momento de tirar un cementerio No hay nada tanqueando al cementerio, eso sí Me tira... Vale, gasta el tesla Y gasta... El lanzabardos Ha gastado bastante elixir ahí, eh Ha gastado bastante elixir aquí Voy a meter un rayo Voy a meter un rayo Ese golem... Ese golem no va a llegar a nada Vale, necesito a chispitas para parar ese esqueleto gigante ya Y necesito también una lápida Para tirarla... Ir tirándola por aquí Vale, le ha metido el esqueleto gigante Otra más Otra más, por favor Gracias Vamos a meter cementerios, tío Solo puedo llegar con el cementerio El golem no puede llegar Tiene muchas cosas ahí para tirar Vale, mosquetera sobrevive Sobrevive, mosquetera Tocadilla Sobrevive, tocadilla, eh Sobrevive, tocadilla la mosquetera A ver, le puedo ir tirando la torre a rayos Es otra opción No tengo nada para tirar, tío Voy a tirar un rayo aquí Voy a tirar un rayo aquí Vale, le meto el esqueleto gigante Perfecto Y no le voy a meter cementerio Porque tiene el Tesla colocado Esta partida va a durar, eh Esta partida va a durar Es algo evidente Vale, vamos a meter esto aquí A ver los esbirros Si revienta ese esqueleto gigante Ese esqueleto gigante tiene que caer Vale, caído el esqueleto gigante Perfecto El lanzarrocas está metiéndole a torre, tío El lanzarrocas, el lanzarrocas, tío El lanzarrocas El lanzarrocas, tío Ala, ala, ala Pero chispitas, por favor Haz algo, tío Está dos bolas de fuego Pero... Es que no me lo creo Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo Es que no podía llegar a torre Solo podía llegar a torre con el cementerio Tenía dos edificios Para pararme el golem Tenía un lanzarrocas Un lanzarardos El mago de hielo Que llevo una chetada El mago de hielo Increíble Y no podía llegar No podía llegar Vamos a abrir el cofre de oro Llevo una victoria y dos derrotas Eh... No, eh Así no Así no Eh... Vaya tela, eh Vaya tela Flechas o descarga Voy a coger las flechas Por si acaso Vamos con el lanzarardos Yo creo Y el tronco Joder, que... Que elección es esta, por favor Que elección es esta Madre mía Caballero y guardias Veneno Pero a ver A ver más hechizo, si puedes Supercel Madre mía A ver que lleva el otro Me gustaría saber Tengo bastante curiosidad Por saber lo que tiene el otro Vamos a meterle un veneno ahí Verdugo Pero que no tengo nada para atacar, tío Vaya tela Esa no es que te la va a caer Creo que es lo único positivo Estoy perdiendo el elixir Eh... Vale Tiene el globo Ah, él tiene el globo Pero a mí no me dan nada para atacar Ah, espectacular Pues nada Está tanqueando el caballero al lanzadardos, eh Está tanqueando el caballero al lanzadardos Voy a tirar un veneno Voy a tirar un veneno Se te va a torre, eh Se te va a torre Te voy a tirar ya unos lentes por el otro lado, eh Yo verdugo sí que entero de vida, eh Oye, ¿qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Vale Han caído las alqueras Por lo menos Algo es algo A ver Eh... Vale, mierda No he rotado No he rotado Joder Se me había olvidado completamente que tenía el globo Ese tronco creo que era innecesario Pero bueno, da igual Vale Eh... No, no da igual Eh... He defendido muy mal, ¿vale? No recordaba el globo No recordaba el globo Eh... Voy a ir rotando Voy a ir rotando el verdugo Voy a ir rotando el verdugo Vale Verdugo, 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 verdugo Dale, dale Que no llegue, que no llegue, que no llegue No llega, no llega Sí llega Sí llega Sí llega Pues nada, vamos a ir atacando al otro lado Le había tirado una torre muy fácil Pero ahora de repente Pues no sé, es que Se me olvida Se me olvida que tiene el globo Voy a meter un veneno aquí Madre mía, no me da tiempo Rota más rápido que yo, tío Rota más rápido que yo Rota bastante más rápido que yo Tío, 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 tío Vale Tengo que rotar ya Tengo que rotar ya A ver Los guardias que tanqueen Vale No, no tanquean los guardias Ah, vale, bien Gracias Vamos a ir tirando veneno Vamos a ir tirando todo lo que sea Vale, ya puedo Después de esto puedo tirar el Vale Verdugo, verdugo El internet, tío El internet siempre está igual, tío Es increíble Madre mía ¿Por qué parece que hay un veneno allí si no lo hay? Este que llega a torre Madre mía, por favor, eh Por favor, eh Tiene choza ¿Pero cómo que tiene choza? ¿Tiene globo? Pero a ver Pero a ver Pero a ver Él no me lo había tirado a mí, tío Él no me lo había tirado a mí Uff Uff Madre mía lo que estoy sufriendo Para ganar la segunda partida Espectacular Espectacular No, no Yo quiero ver el mazo Llevaba choza Y llevaba el globo, tío Y yo no llevaba nada Es que no llevaba nada, tío ¿Qué mazo es este que llevaba yo, tío? Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad 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 Vamos con el leñador Uff Rayo choza Voy a coger el rayo, tío No, no, no No me mola la choza Escritus de fuego La princesa Voy a coger la princesa ¿Por qué le puede meter a los bárbaros? De la choza No me gusta que lleve choza, eh No me mola No me mola Vamos a... A ver qué hacemos Llevo gigante Llevo cementerio Gigante, cementerio Vale Vale, bien Sí Vale, sí, sí, sí Eso sí Gigante, cementerio Sí Voy a ir metiendo a la princesa por aquí Para que le vaya metiendo a estos bárbaros Vale Y... Quizá he tirado el gigante demasiado atrás Porque estamos aquí Con el doble... Madre mía Tengo gigante, pero claro Tengo gigante, pero él tiene peca Eh... Le voy a meter un rayo al príncipe, tío Más que nada Por no perder tampoco mucho el exil Llevo un príncipe... Príncipe oscuro Príncipe oscuro, tío Príncipe oscuro Vaya tela Eh... A este megasbirro le tengo que meter aquí Uff... Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado Cuidado Eh... Gigante Gigante El gigante ese va a durar muy poco Va a durar muy poco, pero... Lo necesario Lo necesario Porque es que este tío Me destroza Este tío tiene un mazo que me destroza Pero como tiene gigante... Como tiene peca y mini peca Y yo tengo el gigante, tío Ha fallado la bola de fuego, eh Ha fallado la bola de fuego Y yo no sé si tiene algo para pararme Eh... Las princesas, tío Bueno, tanquea un poco ahí el leñador Pero ya este hombre no Voy a meterle un cementerio, venga Vamos a meterle un cementerio Este megasbirro no llega, ¿no? Lo he metido un peca Se ha equivocado, eh Se ha equivocado He metido un peca ahí Se ha equivocado Vale, tampoco... No le hacemos mucho daño Bueno, a mí en la torre Bueno, 970 Bueno, bueno, bueno Más o menos Más o menos Ese gigante está tanqueando La princesa está metiendo aquí desde lejos Eh... No tengo nada aéreo para parar ese megasbirro No, no, no Es que me van a tirar torre, tío Es que me van a tirar torre Es que me van a tirar torre, tío Vale, cementerio defensivo No es mala idea, eh Para el peca Pero es que ya tiene otro príncipe, tío Vale, ese príncipe va a caer Ese príncipe va a caer Estoy sufriendo más de lo que me gustaría, eh No, ese príncipe no ha caído Daba por hecho que ese príncipe caía Es que mira, tiene peca, mini peca Y el príncipe, tío Para reventarme el gigante Princesa, cárgate al príncipe, por favor Princesa, cárgate al príncipe, por favor Cárgate al príncipe, por favor Por favor, cárgate a ese príncipe Eh, no tengo nada aéreo para matar al megaesbirro, eh Tío, me han tocado unos mazos hoy Que es que vaya tela, eh Que es que vaya tela Metele a esos, por favor No Parte Madre mía, torre Torre Estoy alargando lo inevitable, eh Simplemente estoy alargando lo inevitable Ese peca Ese peca pegado Ese peca pegado, lógicamente Ese peca pegado y ese mini peca voy a pecar Me parece, me parece espectacular Me parece Espectacular Dos victorias y tres derrotas Me parece espectacular, tío Me parece completamente espectacular, tío ¿Qué me vas a dar? Tengo gemas Y... Tengo gemas y las voy a usar Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez Eh... Yo es que no podía hacer nada contra su mazo Le dan el megaesbirro encima Que no tengo nada aéreo, tío Los espíritus de fuego Y tenía el príncipe Que me revienta a megas gigante Tenía el peca y tenía el mini peca Pues muy bien Pues... Pues muy bien Eh... Vamos a... Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Sí, vamos a intentarlo otra vez Joder Tronco o rayo Vamos con el rayo Eh... Lógicamente el peca Lógicamente el peca, ¿no? Bueno, el peca para el golem Guardias Prefiero los guardias por si acaso Y voy a coger La descarga Voy a coger la descarga Quizá debería haber cogido las flechas, eh Cojo la descarga Para ese ejército de esqueletos O para lo que sea Tengo el espejo En serio Tengo el espejo, sí Eh... No sé, voy a empezar con megaesbirro Tengo espíritu de hielo Vamos a tirar el espíritu de hielo por aquí El internet, tío Por favor, el internet Madre mía Es que si encima de darme estos mazos de mierda, tío El internet está fallando todo el rato Pues tenemos un problema Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Porque estoy viendo yo aquí mucha mierda Y no tengo yo nada para parar toda esta mierda No sé si me seguís Vamos a meterle a un peca aquí delante Hola, buenas Soy el peca... Madre mía Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta Eh... Vale Esto... Esto no me hace mucha gracia Este ejército de esqueletos, lógicamente Matad al peca, por favor Ese barril de duendes lo he tirado mal Y ya he rotado otro peca Vale Hostia, creo que tiene el tronco, tío Tiene el tronco, ¿verdad? Efectivamente Bueno, ha golpeado una vez, eh Ha golpeado una vez Vale Eh... Descarga Vamos a quitarnos estos en medio Y... Hacía rato que había rotado yo de nuevo El peca, crack Vamos a ir preparando los guardias Efectivamente Ha tirado el ejército de esqueletos Eh... Vamos a tirar el espíritu de hielo Eh... Peca, 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 tío Vete por el golem Vale, acaba de gastar el tronco Tiene flechas, lo sé El peca... El peca no sé qué está haciendo, eh El peca yo no sé qué está haciendo El peca yo de verdad Que no sé qué está haciendo Vamos a atacar con el peca Vamos a meter dos pecas Eh... No te lo lleves tan lejos No te lo lleves tan lejos Mata al mago de hielo, por favor Vamos a quitar esto Eh... Ese golem va a llegar, tío Es que ese golem va a llegar Es que ese golem va a llegar Y ahí van acumulados ya Dos pecas Puedo tirar un tercero Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Vale, reventad rápido ese ejército de esqueletos Por favor, por favor Venga Venga, joder Ese golem cae ahí Ese golem de ahí no pasa 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 Van tres pecas, tío Van tres pecas Ha caído uno Ha caído... Han caído dos Ese peca llega Ese peca llega Ese peca llega No me jodas, tío Es que tiene un montón de mierda, tío Para tirarme Ya está, ya está Ya está No te da tiempo de derrotar, tío No te da tiempo Si le da tiempo Porque estamos por dos Todo el rato Ha golpeado una vez Ha golpeado una vez Ha golpeado una vez Ha golpeado una vez Madre mía El megasbirro El megasbirro ha llegado Torre Eso es torre Es torre, ¿vale? Es torre Y no sé si le da tiempo de derrotar A mí sí, lógicamente Wow 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 Vamos a... Siguiente Siguiente Vamos con la descarga Madre mía Cuánta mierda tenía, ¿eh? Cuánta mierda tenía Voy a coger el globo Tronco veneno Difícil elección Elección, no Elección Voy a coger el veneno Y aquí voy a coger el mago Me mola lanzar a los dos Pero voy a coger el mago Eh... Vamos a ver Vamos a ver Flechas Joder Flechas, descarga Y veneno ¿Por qué lloras? Te voy a meter un globo Vamos a ver qué tiene Voy a dejar que golpee Vale Tiene tornado Tiene... Tiene tornado Tiene bruja Bueno, la bruja En teoría la voy a parar fácil Con... Con los dos magos ¿Por qué tengo el doble mago? No lo sabía Tengo la princesa también Por lo que estoy viendo ahí Vale Le voy a meter un veneno aquí Le voy a meter un veneno Quizá es necesario el veneno Pero bueno Vale, vale, vale Ha estado bien Ha estado bien eso, ¿eh? Ha estado bien eso Está ahí el veneno Está la princesa Perfecto Vale, vamos a tirarle Este señor no va a llegar O espero que no llegue Vale Ese ariete no, no llega Ni de coña No me ha tirado ningún hechizo Para... Tiene hechizos Tiene hechizos Pero no me ha tirado ninguno ahí Vamos a meter un veneno aquí Esa bruja va a caer Y ese bombardero También, ¿no? Bombardero Sí, sí, sí Ha caído Vale Me vuelve a meter la bruja ahí atrás Bueno, yo te voy a seguir metiendo Este señor Vale Te meto unas flechas aquí Para este Para este Y esa bomba Esa bomba Esa bomba Le va a dar a la bruja, ¿verdad? Sí, le va a dar a la bruja Y ojo Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vale, ese ariete no golpea Perfecto Y acaba de gastar el trombo Por lo que no me va a reventar A la Sí me la ha reventado Oye, tú Este hombre no es muy rápido Este El compañero aquí El lanzadardos Vamos a meterle el veneno aquí a la bruja Que no se lo estaba metiendo antes Y sinceramente no sé por qué Vale, ese globo no va a llegar a nada Y esa bruja yo diría que tampoco Esa bruja no llega a ningún sitio Vale Vamos a empezar desde atrás Vamos a intentar No, no vamos a intentar nada Vale, eso ha caído Perfecto El globo El globo, digo El tronco se carga eso Y ahora que acaba de gastar la bruja Ahora que acabas de gastar la bruja crack Vamos a ver qué haces contra esto Vamos a ver qué haces Es que tiene el tornado, tío Es que hace pues tener el tornado El mago está ahí El mago está ahí Golpea una vez Golpea dos Golpea tres Los esqueletos también El veneno Vale, vale, vale Esta partida está yendo bien Apenas me ha tocado las torres Se está tocando a base de troncos Vaya ¿Y esto? Voy a tirar ese globo para tanquear a Para tanquear al ejército de esqueletos Lo digo totalmente en serio Lo digo totalmente en serio Esa bruja tiene que caer Esa bruja tiene que caer Vale, cae la torre Y ganamos Ganamos Vale, bien Esta partida es sencillita, ¿no? Es sencillita No como las otras No como las otras, vaya Las otras están siendo Un cachondeo importante Por cierto No sé qué viene a contar esto ahora Pero No sé cómo grabar el audio del juego ¿Vale? No tengo ni idea No sé Igual pruebo La próxima vez con otra aplicación Pero ahora mismo no tengo tiempo De ponerme a mirar Aplicaciones ni mucho menos Vamos con el hielo No me mola el espejo La furia La furia puede ser buena Pero me mola el baby dragon Chispitas o verdugo Es que a mí el chispitas no me mola, tío Voy con el verdugo Que igual el chispitas me la liga ahora Pues no te digo yo que no, eh No te digo yo que no Tenemos el hielo, ¿eh? ¿Vale? Tenemos el hielo para parar las chispitas Tenemos un mago Baby dragon Tenemos un megaspirro incluso Creo que para parar las chispitas No vamos mal del todo Vamos a poner esta choza aquí Y vamos a ver qué tiene Si tengo yo la choza de bárbaros Él tiene Efectivamente El horno Podría tener la choza de duendes Pero lógicamente Si le dan a elegir entre la choza de duendes Y la de bárbaros No iba a coger la de duendes Vale Eh Vale Tenemos un problema Se llama globo Lo hemos congelado Y espero que ese megaspirro Se lo cargue Vale, no llega No diga Globo furia tiene, eh Globo furia Ojo, ojo, ojo Se carga Ojo, se carga en el horno, eh Los bárbaros Lo voy a meter a otra choza ya Eh Hola, buenas ¿Dónde vais? Vale ¿Dónde vais? No, ¿dónde vais? No Chispitas, chispitas Vale, relájate, relájate Y el mago se sobrevive encima El mago puede ser No sabía yo que el mago Era contra de chispitas, eh Si lo veis mejor para mí, vaya Vale, estoy spameando a tope con 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 bárbaros, joder No lo veo mala idea, eh Eso de los bárbaros Vale Vamos a ir metiendo un verdugo Eh Yo creo que me voy a guardar para el globo Para el globo me voy a guardar el combo Y el omega esbirro, quizá, ¿no? Es mucho elixir, quizá, eh Igual es el omega esbirro con una descarguita por aquí Eh No llega, no llega, no llega Dime que no llega No llega, bien, perfecto Eso sí, yo tampoco estoy llegando, eh Yo tampoco estoy llegando Eh Me está haciendo espejo de la mosquetera, eh Me está tirando espejo de la mosquetera Y no me mola No me mola eso, eh Vale, esa mosquetera está metiéndole a A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Creo que es un buen hielo, eh Creo que es un buen hielo Creo que es un buen hielo Si es chispitas va a caer, ¿no? Dime que cae chispitas No cae chispitas Estaba perdiendo elixir No estoy llegando a torre No entiendo cómo no estoy llegando a torre Sinceramente No entiendo cómo no estoy llegando a torre A ver Vamos con el baby dragón, tío Eh, ¿qué tiro ahora, tío? Mago de hielo Está defendiendo todo el rato, eh Está defendiendo todo el rato Y no me mola No me mola que esté defendiendo todo el rato ¿Cómo? ¿Cómo que espacio insuficiente? Madre mía Madre mía Espacio insuficiente, me dice Ahora mismo a lo mejor estáis viendo la cam Y no vais a estar viendo la partida No me importa, ¿vale? No me importa Voy a evitar que seamos que te la golpee No estáis viendo la partida Quizá os la ponga después O quizá no, realmente No creo que sea importante Parece que me he quedado sin espacio en el móvil Vaya tela Vaya tela Me he quedado sin espacio en el móvil Eh Supongo que haré una pausa ahora Vale, está su... Os voy contando, ¿vale? Os voy contando mientras juego aquí No estáis viendo la partida Pero yo os voy contando Está su torre a 1300 Acabo de tirar unos chispitas aquí Van cuatro bárbaros Va al mago de hielo Acabo de tirar una furia Está pillando, está pillando Ya está, ya está Esto es partida Efectivamente esto es partida, ¿vale? No lo estáis viendo No lo estáis viendo Pero esto es partida Tres victorias ¿Vale? Tres victorias a cero Es que veis Es que antes Ha sido 2-3 Es que antes Un 2-3 antes Madre mía Y ahora el internet Ha acabado la partida Y me está saliendo lo del wifi Voy a enseñarlo en cámara Bueno, da igual Aquí ya lo estoy viendo, ¿vale? Eh... Una coronita Hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado Vale Tres victorias a cero Eh... Vamos a hacer una cosa Vamos a parar aquí, ¿vale? Y ahora volvemos Hola Hola, buenas He hecho limpieza He hecho limpieza en el móvil Y ahora espero tener espacio Para... Para llegar Pues hasta donde llegue El desafío, ¿vale? Y vamos a traer victorias Como estáis viendo Y a ver en qué acaba A ver en qué acaba Mago Mmm... Voy con el mini peca, ¿eh? Los bundes me pueden servir Para parar el mini peca Pero voy a coger el mini peca A ver Veneno o flechas Vamos con el veneno Vamos con el veneno Tiene duendes Tiene bombarderos Yo creo que el veneno puede ser bueno Tiene espíritu de fuego Creo que el veneno puede ser bueno Vamos a ver qué nos ha dado Eh... Esbirros Princesa Vale Podemos empezar con el caballero Desde atrás Lo había puesto más atrás, creo Vale Eh... Tenemos un problema Voy a meter un gigante noble Y diréis ¿Por qué metes un gigante noble? Si te están tirando un... Un... Un sabueso Joder Pues... Pues no sé Para que tanquee Para que tanquee lo que viene por detrás Del sabueso Vale Para eso he puesto al gigante noble Me está metiendo ya un sabueso Por el otro lado Eh... Va tarde ese mini peca, ¿eh? Va tarde ese mini peca Va tarde ese mini peca Eh... Y... Y no me ha dado tiempo De rotar nada No me ha dado tiempo De rotar nada Eh... El... El... Lo bueno, digamos Lo bueno es que el... El... Joder El sabueso en sí No hace demasiado daño Lo que más daño hace Normalmente es lo que viene por detrás ¿No? Vale Vamos a ir preparando ya los esbirros Uf Esos Menos mal que se han ido Menos mal que se han ido Esto ya ha tirado flecha ahí, ¿eh? Esto ya ha tirado flecha ahí Lo he hecho mal ahí, ¿eh? Voy a tirar un veneno aquí Voy a tirar un veneno aquí Para... Para los cachorros Porque si no Bueno, no sé si ha sido bueno el veneno Pero su torre está tirada, ¿eh? Uf Me he equivocado Me he equivocado Pero era lo que tenía a mano Tenía que tirar algo Y lo que tenía a mano era... Era el mago Aún así ha sobrevivido Como estáis viendo Le he tirado una torre Y vamos a ir ya por la segunda Me tiran sus abuesos ahí, tío Me está spameando mucho con los abuesos Uf ¿Qué es esto, tío? No se ve... Eso es torre Eso es torre Vamos a ir preparando esto Por el otro lado No se ve que tenía ariete Y después esas flechas, pues... A ver Era evidente, ¿no? Que iba a tirar las flechas Pero han sido buenas Han sido muy buenas Joder ¿El mini P.E.K.K.A. no para el ariete, tío? Vaya tela, ¿no? Vaya tela, ¿no? Pensaba que había un golpe de mini P.E.K.K.A. reventado al ariete Es lo que tiene Jugar el desafío de elección, ¿no? Se juegan cartas que normalmente en copas no se juegan Y el ariete es una carta que... Se juega poquito Se juega muy poquito Aún así le he tirado ya la torre Y voy a ir pensando ya en la siguiente Eh... Metedle, metedle rápido, 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 rápido Que no ha golpe... Vale Uf, no ha golpeado, no ha golpeado Eh... Hay que tener cuidado con ese a hueso, ¿vale? ¿Me está... ¿Me está yendo por las tres coronas? Hola, buenas ¿Me está yendo por las tres coronas, máquina? Es lo que parece, vaya El mago le ha metido ese ariete, no va a llegar No sé por qué de repente ahora no... No tiras a huesos ¿Hola? ¿Y tú ese a hueso, compañero? ¿Se ha olvidado de que tiene ese a hueso o qué? Pues nada ¿Se ha olvidado de que tiene ese a hueso? Me he dado cuenta antes Pero, no sé, lo he dejado ahí pasar Ahí sigo sumando coronas, ¿vale? Aquí estáis viendo que estoy tieso de cofres De cofres, ¿no? Tenía uno de oro que hemos abierto antes Eh... No juego mucho No estoy jugando mucho a Clash Royale, ¿eh? No estoy jugando mucho porque cada vez que juego Me encuentro con gente de más nivel que yo Y eso me... Me molesta Me molesta bastante Vamos con la bruja Me gusta el Baby Dragon Pero la bruja... La bruja... La bruja ha cuidado La bruja ha cuidado Acabo de coger la pandilla y tiene Baby Dragon Y tiene... Y le he dado las flechas Mala elección Mala elección ahí, pero... Esperemos que no sea determinante Voy con los bárbaros Voy con los bárbaros Porque los bárbaros, a ver Es una carta que... Si fallas Si fallas, has perdido la torre Si fallas, pierdes la torre Y... Posiblemente la partida, ¿no? Así que vamos a quedarnos en... Los bárbaros, como digo Voy a empezar con la bruja Empiezo con Baby Dragon Vale Tengo el cañón Tiene veneno Vale El internet, por favor, tío Vaya tela, eh Vaya tela, eh Le voy a meter un goleón aquí ¿Por qué no? Ah Bonito cohete Bonito peca Me lo olía Me olía ese peca, eh Lo voy a decir Me olía ese peca Este peca en realidad no es un problema, eh Ya os lo digo Este peca no es un problema Tengo la bruja Tío Si no tengo internet Si es un problema Vale Si no tengo internet Si es un problema Eh... No es un problema Porque como digo Tengo bárbaros elite Tengo bruja Eh... No es como el peca De la partida esa de gigante, ¿no? Voy a intentar salvar Salvar a la mosquetera Vale Salvo a la mosquetera Perfecto Vale Eh... No tiene elixir para tirar unas flechas, ¿verdad? Acabo de... Acabo de gastar un cohete Acabo de gastar un cohete Con una mosquetera Yo he perdido elixir ahí, eh Es que tío Es que aquí se te vale elixir A ver No sé que tengo para llegar a torre Sinceramente Porque el peca me puede parar Los barbanzos elite Fácilmente Incluso príncipe Eh... Creo que no tengo nada Para llegar a torre Así lo digo, eh Creo que no tengo nada Para llegar a torre Vamos con bárbaros elite Vamos a atacar con bárbaros elite Sí, acabo de gastar mucho elixir En este ataque Pero realmente con el por dos Tampoco se nota tanto Vale, la mosquetera me vive Y me vive todo Me vive todo, tío Otra vez, tío Pero ¿cómo que me he quedado sin espacio? No lo sé Le he tirado a torre, ¿vale? Le he tirado a torre Ha fallado el cohete Y no le he dado ni a los bárbaros elite Ni a la mosquetera Vale, me acaba de tirar Vale, me acaba de tirar A un veneno a torre del rey Se rinde Vale, pues esta es la quinta victoria Si no me equivoco Eh... Vale, tres coronas, ¿vale? Tres coronas Vamos a enseñarlo aquí Eh... Está quedando el vídeo bastante fail, ¿no? Está quedando el vídeo bastante fail Sí Eh... He hecho limpieza Os juro que he hecho limpieza Y que debería haber grabado Esto sin problemas Vale, no voy a coger la recompensa Eh... Bueno, sí, la voy a coger por si acaso Son ocho mil Son ocho mil Esta segunda recompensa Vamos cinco a cero Voy a intentar solucionar esto de nuevo Y ahora vuelvo Bueno, pues después el fail En el primer intento En el que hemos acabado Dos, tres En este segundo estamos ya Cinco a cero Si no me equivoco Y... Bueno, pues al igual que En el último desafío de curación Vamos a hacer una pausa ¿Vale? Vamos a dividir el vídeo En dos partes Porque el vídeo dura más de una hora Y no No, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos partes Y al igual que el anterior Vez, como he dicho Pues si veo apoyo en esta primera Automáticamente mañana tendréis la segunda La anterior tengo que decir que tuvo muchísimo apoyo Desde aquí os lo agradezco Y nada, pues si veo, como he dicho Un apoyo similar Pues mañana mismo Tendréis la segunda parte Y veréis hasta dónde he llegado En este desafío de elección Y de elixir Nada más por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós